A ver, a ver, que no haya nadie. Es que estoy necesitado en esta cuarentena. Oh, sí. Acabemos en esta esquina. Aquí viene. Soy el mejor en esto, uajajaja. Es un día normal en la ciudad de Los Santos. Vayamos a ver qué hace CJ en su casa de mierda. Siendo el negro pandillero más temido en Los Santos. No sé por qué sigue viviendo en esta casa. ¿Qué pasa perros? Hoy me di cuenta de algo, ya vi el video que subiste a LexVite, obvio. A ver, a ver, que no haya nadie. Es que estoy necesitado en esta cuarentena. Oh, sí. Soy el mejor en esto, uajajaja. ¿Cómo puede ser esto cierto? 70 millones de vistas en menos de 24 horas. ¿Estamos locos o qué? Esto pero ni PewDiePie lo hace. El día que te mire te voy a dar una buena lección para que no espies y graves a las personas que están haciendo cosas privadas. Ya vi mi video donde me estaba desahogando. Maldito a LexVite y sus ganas de tener suscriptores nuevos y muchas visitas. Bueno ustedes vienen a ver que juego nuevo voy a jugar. Aunque ya lo leyeron en el título de este video. Primero encendarnos la televisión de los chinos. Bueno. Después de encender la televisión de porquería. Maldito a LexVite. Ojalá te den por culo y te de gonorrea. Hay que ponernos cómodos en el sillón. Haré este gameplay a 2.0 para que miren mi hermosa cara. Bueno. Les explico brevemente sobre este juego. El malvado muñeco Picsau es secuestrado por todas sus anteriores víctimas. Y es obligado a jugar uno de sus juegos macabros. Una vez dicho esto vamos a darle. Hola a todos mis suscriptores y suscriptoras. Solo les vengo a decir que cuando grabé este juego. No pensé que duraría tanto. Así que me vi obligado a partir el video en varios episodios. Gracias por tenerme paciencia. En unos días les estaré trayendo más música al canal. Bueno los dejo con nuestro querido negro chocolatero. A simple vista este juego parece aburrido. Pero mientras más lo juegas más dura se te pone espera que... Mejor sigamos con el gameplay. Dejaré que hable un poco el malvado muñeco Picsau. Paquete para el señor Picsau. ¿Un paquete para mí? El paquete es para el señor Picsau. ¿Usted es el señor Picsau? Sí. Mucho gusto. Yo me llamo Tleto. El gusto es mío. Quiero decir. Creo que hay un error. Nadie sabe cómo encontrarme. Por lo visto alguien supo cómo encontrarlo. Olvídalo. Ya puedes irte gracias. Vaya es un muñeco de Krusty. Qué curioso. Jala la pita. Pero si no veo ninguna pita. Este pito. Vio pita. Increíble. El muñeco tiene tecnología de reconocimiento de voz muy avanzada. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Hola Picsau. Ganar o perder. Haz tu elección. Bueno. Parece que ya no hay cinemáticas posibles. Así que ya les puedo comentar. Aquí tenemos que agarrar todo lo que sea posible. Ya que todo lo que este tirado nos valdrá para ayudar al muñeco malvado Picsau a escapar de este juego más cabrón. Una vez dicho lo anteriormente comentado. Sigamos con el juego. Este juego como les había dicho se mira aburrido pero mientras más vayáis avanzando más entretenido se te hace. Ya que es un juego de estrategia al 100%. Aunque no todo es lo que parece. El primero siempre será Homero. Vaya dato perturbador. Ejem. Sigamos. Este puzzle es complicado si no lo habías jugado antes. Esta es mi primera vez así que me costó averiguar cómo era. Oye CJ. Ya tienes que cortar el gameplay. Acuérdate que tienes que grabar unos retos pendejos para mi canal. Es verdad. Déjame que me despida. ¡Uy! ¡Qué premio doble! Bueno mi gente linda eso es todo por hoy. Si queréis más vídeos. Solo vota positivamente con un pulgar arriba y deja un comentario de que juego quieres que traiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!